Iniciamos un viaje que nos lleva a cruzar las puertas del desierto almeriense... ...para detenernos en Sorbas y conocer uno de los ecosistemas... ...más interesantes de nuestro país... ...y en Lucainena de las Torres... ...considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Nuestro recorrido nos lleva también al condado de Belalcázar, en Córdoba... ...donde seguiremos el camino mozarabe de Santiago... ...historia, naturaleza y gastronomía completa nuestra ruta. Almería es tierra de contrastes... ...un ejemplo claro es el destino que hoy visitamos. Sorbas, una población ubicada al pie de dos sierras... ...la Sierra Lamilla, la de los Filabres... ...es uno de los ecosistemas más interesantes de España... ...la zona subdesértica más árida del continente europeo... ...y Lucainena de las Torres... ...considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Tierra casi lunar que nos regala una luz muy especial... ...un viaje inolvidable, por parajes que han servido de escenario natural... ...para un gran número de películas y series... ...nadie puede sustraerse a los encantos de este paisaje impactante... ...y un horizonte que sobrecoge. Sorbas, de origen árabe, se asienta en el borde de un profundo desfiladero... ...por el que discurre el río Aguas... ...sus miradores nos invitan a disfrutar de sus casas colgantes... ...y el entorno que nos rodea. Las huellas de la cultura árabe... ...no se han perdido a pesar del paso de los siglos... ...la tradición de la cerámica sigue viva aquí... ...y entrar en el barrio de los alfareros... ...es oler a agua, a barro, a tierra mojada... ...es descubrir uno de los oficios con más arte... ...que se conservan por estos lugares. La tierra de Sorbas brinda a los maestros artesanos... ...varios tipos de barro... ...lo que hizo de esta zona un rincón único en el pasado. La cerámica de Sorbas, los primeros documentos... ...lo primero que se ha estudiado ha sido desde el siglo XI... ...es un pueblo de gran importancia... ...porque aquí se ha usado mucho lo que es el barro refractario... ...que es para la cocina... ...y luego también lo que es la tinajería... ...como pueden ser las macetas... ...y todo el uso cotidiano. Observar la mano del alfarero... ...es en sí toda una experiencia... ...en su gesto se encierra la esencia de este lugar... ...y el espíritu de sus gentes. Las figuras más típicas... ...y que marcan un estilo propio en la zona... ...son un botijo con forma de gallo... ...y lo que aquí se conoce como el ajuarico... ...un plato de cerámica cargado de tradición y leyenda. El ajuarico es... ...lo que es todas las piezas del ajuar en pequeño... ...es un regalo que se hacía a la novia... ...en su día de boda... ...entonces se tiraba al suelo... ...y cacharros que se rompían eran hijos que tenían... ...y así sigue la tradición... ...y se sigue regalando a las novias de Sorbas. Reflejo de la presencia árabe... ...es también la estructura del casco histórico... ...llegamos al corazón del pueblo... ...donde el punto de encuentro es... ...la plaza de la Constitución. Y desde luego... ...un lugar de paso obligado para conocer su historia... ...es el Museo de la Lana... ...compuesto por la antigua fábrica de lanas de Sorbas... ...y un molino harinero. En estos pasillos podemos revivir su pasado industrial... ...y comprender... ...cómo los avances tecnológicos... ...han ido marcando la evolución de las costumbres. Primeramente se traía a la cosecha de la época... ...trigo, cebada... ...a una cribadora... ...una ventadora que es donde se limpiaba ese trigo... ...esa cebada... ...y posteriormente a esta maquinaria... ...que consistía en dos piedras de molienda... ...esta piedra era rotatoria... ...iba machacando ese grano... ...y posteriormente ya salía la harina. Cambiamos de aires para descubrir una naturaleza... ...que se nos presenta frágil y resistente a la vez... ...llena de secretos... ...uno de ellos nos espera en una cortijada... ...fueras del municipio... ...entramos en esta peculiar escuela-taller... ...para aprender cómo se trabaja la llamada... ...madera del desierto... ...la pita... ...el símbolo que todos reconocemos en los paisajes almerienses... ...se convierte aquí en el producto fundamental de una industria... ...donde se combina... ...el amor por la artesanía... ...el cuidado del medio ambiente... ...y la apuesta por una forma de vida sostenible... ...y respetuosa con el entorno. Esta madera viene del desierto... ...y aunque no hay árboles... ...existe una madera bien duro y fuerte... ...lo vamos a ver luego en algunos productos... ...que tenemos en el museo... ...como una guitarra eléctrica... ...sobre todo en la hora de trabajarlo... ...se nota que es tan fácil de trabajar... ...que es filipante... ...es que yo he trabajado con niños pequeños... ...o con gente que nunca han trabajado la madera... ...y en tres horas con facilidad... ...que se hacen por ejemplo una malaca... ...o un cofre como estos... ...donde hemos plantado un árbol del desierto... ...que no necesitaba, un cofrecito". El paraje natural de Karst, en Yesos... ...es otro de los alicientes a la visita a Sorbas... ...una formación geológica... ...formada en su mayor parte por este material... ...que provoca formas, texturas y apariencias únicas... ...estas formaciones han cautivado... ...a gran parte de la industria del cine... ...aún resuenan por aquí... ...los ecos del equipo de Juego de Tronos... ...que lo eligió como uno de los escenarios... ...de su sexta temporada. Aprovechamos para descubrir con nuestra propia mirada... ...estas insólitas tierras dominadas por el yeso. Bueno, aquí lo que tenemos es el horno de yeso... ...en este horno de yeso es donde... ...se transforma el yeso de mineral... ...en yeso para construcción... ...estos hornos concretamente estuvieron funcionando... ...hasta los años 70... ...al evaporarse el yeso, al perder el agua... ...pierde la forma cristalina... ...tal y como lo vemos, en estado natural... ...y se queda blanco... ...eso es lo que se muele... ...y todos conocemos como yeso". Desde luego no faltan lugares con encanto... ...donde se ha apostado por la conservación... ...y la recuperación de las casas típicas de la zona... ...y se han adaptado para alojar al viajero... ...ese amor por el entorno y la arquitectura tradicional... ...se descubre en paraje donde te puedes sentar a charlar... ...y reponer fuerzas... ...o bien dedicar unas horas a la lectura y el descanso. Alrededor de la casa se han construido espacios... ...para el relax, para el disfrute... ...para estar tranquilos... ...desconectas, fuera de la ciudad... ...fuera del estrés, de los nervios. Nos espera ahora un municipio de Postal... ...en esta parte del desierto almeriense... ...los amantes de la tranquilidad... ...tienen, en Lucainena de las Torres... ...un destino ideal... ...sus calles nos acogen con el mismo calor y cercanía... ...que nos brindan sus habitantes... ...al pasear por sus rincones... ...nos llama la atención... ...el cuidado exquisito en los detalles... ...las fachadas de sus casas... ...parecen sacadas de un cuadro costumbrista... ...un mural de vivos colores... ...y el aroma de las flores... ...nos acompaña en nuestro paseo... ...por las calles encaladas. Delante de su iglesia parroquial... ...del siglo XVIII... ...se encuentra un hermoso mirador denominado... ...el Pollo de la Cruz... ...con impresionantes vistas al valle. Dando un paseo por la parte más alta del pueblo... ...llegamos al antiguo lavadero La Fuente... ...que aún sigue en uso. La riqueza minera de estas montañas... ...ha dejado una herencia que se ha convertido... ...en uno de los motores del turismo de interior... ...Luca y Nen ha recuperado para los amantes... ...de la naturaleza y el deporte... ...varios senderos que año tras año... ...atraen a turistas y a paisanos. Elegimos una de estas rutas... ...que recorre las antiguas vías del ferrocarril... ...hoy convertida en vía verde... ...lo que nos permite disfrutar a la vez... ...del paisaje, el silencio y la historia. Durante el recorrido... ...se pueden ver algunos elementos... ...de la arquitectura del agua... ...como es el caso de esta noria de sangre... ...o noria de tiro... ...se denomina así... ...porque la atracción... ...con la que se realizaba... ...el movimiento para la extracción del agua... ...era con animales... ...en este caso caballería... ...podían ser bien burros, mulos o caballos... ...su función la que tenía era... ...extraer el agua... ...y mediante una acequia... ...depositarla en la balsa... Otro recorrido es el de la senda de los Marchales... ...aquí se encuentra un majestuoso algarrobo centenario... ...como regalo del camino... ...su tronco es el reflejo de su fuerza y su longevidad... ...este escenario se convierte en un fotocall natural... ...que aprovechamos para inmortalizar el momento... ...un ejemplo más de la fuerza de la naturaleza... ...en una de las zonas más áridas de Europa... ...no puede faltar en nuestra visita... ...un paseo por la senda minera... ...para descubrir los famosos hornos de calcinación... ...perfectamente recuperados y rehabilitados... ...hoy convertidos en un mirador extraordinario... ...donde contemplar la fuerza contundente de esta comarca... ...como una invitación del desierto al silencio y la armonía. La función que tenían era la de calcinar ese mineral... ...para separar la escoria del mineral de hierro... ...que era lo que aquí se extraía... ...su capacidad era de 50 toneladas por horno y día... ...y el trabajo que en él se realizan... ...tanto de carga como descarga del mismo... ...es totalmente manual. Sorbas y Lucainena de las Torres... ...dos poblaciones que enamoran... ...tierras que transmiten una energía especial... ...a todo el que la visita... ...con horizontes que invitan a la contemplación y al silencio... ...un remanso de paz... ...para el viajero que se atreve a cruzar... ...las puertas del desierto. Yo que vengo de familia vasca... ...sin embargo, somos unos grandes amantes de Andalucía... ...quizá por influencia de mi madre... ...que huía de la lluvia de Donostiarra... ...y todas las Semanas Santas por ejemplo... ...y algunos veranos veníamos precisamente... ...a la costa malagueña a veranear... ...concretamente a lo que era entonces Torremolinos... ...que era casi un pueblecito de pescadores... ...yo lo recuerdo como una cosa muy entrañable. Son lugares que de alguna manera a mí personalmente... ...me traen recuerdos de estar relajada... ...de estar en paz y de estar feliz". Entre las características de esas de Encinas... ...del Valle de los Pedroches... ...surge el Condado de Belalcázar. Esta tierra de pasado fronterizo... ...conserva impresionantes fortalezas... ...y una tradición viva que nos remonta... ...a Alándanos... ...el camino mofárrabe de Santiago... ...la ruta que emprendieron... ...los primeros peregrinos cristianos... ...que convivían en la Córdoba musulmana. Su gastronomía tiene sabor ibérico... ...y adentrarse en sus paisajes de campiña... ...es descubrir que en sus cuatro municipios... ...Belalcázar... ...Hinojosa del Duque... ...Fuente de la Lancha... ...y Villanueva del Duque... ...la historia sigue siendo protagonista. Los sonidos de la naturaleza... ...acompañan nuestros pasos en esta ruta... ...la iniciamos aquí... ...entre las encinas del Valle de los Pedroches... ...pero forma parte de un recorrido mucho mayor... ...el Camino Mozárabe de Santiago. Un trayecto creado por los primeros peregrinos mozárabes... ...cristianos de Al-Ándalus... ...en su discurrir hacia Santiago de Compostela... ...un viaje que nos traslada a tiempos pasados. Siguiendo las inconfundibles indicaciones... ...del Camino de Santiago... ...llegamos hasta la primera parada... ...Villanueva del Duque. Cuando el peregrino se adentra... ...en la comarca de los Pedroches... ...sobre todo lo que se va a encontrar es... ...una dehesa de encinar... ...la más grande y mejor conservada de Europa... ...en algunos lugares pues puede llegar a haber... ...casi encinas milenarias... ...que todavía es menos conocido... ...y hace que se disfrute más... ...de todo lo que le ofrece al peregrino... ...mucho menos masificado... ...brinda tranquilidad... ...es una manera muy bonita... ...de unir Andalucía... ...con Santiago de Compostela". Villanueva del Duque sorprende al viajero... ...con un patrimonio que resplandece... ...como el granito del que está hecho. En el Callejón de la Peñalá... ...pintado de tradición andaluza... ...podemos comprobar cómo este mineral... ...aflora a nuestro paso... ...destacan la imponente iglesia de San Mateo... ...del siglo XVI... ...y la ermita de la Virgen de Guía... ...además un reguero de cruces... ...de fuentes y de pozos... ...nos guían hasta la ermita de San Gregorio... ...para descubrir... ...una de las vistas más bonitas del pueblo. Más encinas enmarcan nuestro camino... ...subidos ahora en una bicicleta de montaña... ...siguiendo el recorrido de esta vía verde... ...vamos descubriendo paisajes sorprendentes... ...de horizontes ondulados... ...avanzamos... ...hasta el paraje de las Minas del Soldado... ...aquí la campiña guarda una parte fundamental... ...de la historia de esta comarca... ...su pasado minero... ...vinculado al plomo. Conocer un poco el entorno y la tradición... ...que antiguamente había aquí... ...que era sobre todo la minería... ...la actividad principal... ...de los años... ...del primer tercio del siglo XX... ...de lo que todavía encontramos algunos vestigios... ...podemos encontrar lo que era el antiguo pueblo minero... ...donde había... ...incluso diferentes barrios... ...un barrio obrero, un barrio para los ingenieros... ...descargados y demás... ...la Vía Verde de la Minería... ...es un recorrido bastante despejado... ...nos permite... ...ver todo el... ...el Valle de los Pedroches... ...disfrutar de... ...de sus encinares sobre todo... ...no hay ruido... ...no hay contaminación... ...de ningún tipo... ...y... ...podemos rodar tranquilos... ...con nuestros compañeros... ...y disfrutando del aire libre... ...que es lo que buscamos. ... ...retomamos el camino mozárabe... ...que nos lleva ahora... ...hasta Fuente la Lancha... ...un pequeño pueblo... ...que surge entre cultivos de cereal y olivo... ...entre su patrimonio... ...destaca la iglesia de Santa Catalina... ...del siglo XVI... ...ladrillo, granito y madera... ...componen su recia estructura... ...tras pasear por sus calles blancas... ...en este olivo centenario... ...el viajero encuentra... ...un mirador para asomarse al valle... ...antes de continuar nuestro recorrido mozárabe... ...el embalse de la colada... ...nos regala una nueva perspectiva... ...descubrir el paisaje desde el agua... ...con un paseo en kayak... ...contemplando el entorno natural del valle... ...las flechas y las vieiras... ...nos conducen ahora hasta Hinojosa del Duque... ...aquí el camino se va despidiendo de Andalucía... ...porque es la última etapa... ...antes de llegar a Extremadura... ...Hinojosa del Duque se levanta majestuoso sobre la campiña... ...este pueblo en el corazón del Valle de los Pedroches... ...también es de granito... ...lo comprobamos en sus numerosas ermitas... ...por ejemplo, en la de Santa Ana... ...la primera iglesia de la villa... ...construida en el siglo XIII... ...avanzando hasta la plaza principal... ...ante la imponente iglesia de San Juan Bautista... ...el viajero descubre... ...cómo piedra e historia se hacen uno... ...y entonces también comprende... ...porque este templo es conocido... ...como la Catedral de la Sierra. Para descubrir la riqueza gastronómica de la comarca... ...elegimos este restaurante... ...entre los muchos que nos ofrece Hinojosa del Duque... ...aquí conservan... ...los sabores de siempre... ...pero los visten de vanguardia. ...el viajero pues va a encontrar aquí... ...productos típicos de aquí... ...de la zona vista del Valle de los Pedroches... ...una zona muy rica en... ...carne del cerdo ibérico... ...son los jamones embutidos... ...presas, secretos, plumas... ...un gran abanico de... ...de carne de cerdo ibérico... ...en la comarca también hay pues... ...queso, aceite... ...en muy buenos olivos por aquí... ...aprovechamos el aceite de oliva... ...le hacemos unas esferificaciones de aceite de oliva... ...todas las verduras que tenemos aquí también en la zona... ...hacemos chusney de verduras... ...combinamos platos indios con platos de la zona... ...intentamos hacer contrastes... ...presentación de sabores, texturas... ...los mismos sabores... ...sin perder su tradición". Custodiando el pueblo de Belalcázar y el Valle... ...el castillo de los Sotomayor y Zúñiga... ...se levanta inexpugnable... ...esta fortaleza del siglo XV... ...conserva intacta... ...su impresionante torre del homenaje... ...de estilo gótico militar... ...con 47 metros de altura... ...es la más alta de España. Frente al castillo... ...entre la amplia oferta de alojamientos... ...del condado de Belalcázar... ...escogemos este antiguo matadero... ...de principios del siglo XX... ...reconvertido hoy, en alojamiento rural. El establecimiento está ubicado... ...en una zona privilegiada... ...que estamos a los pies del castillo... ...de Sotomayor... ...desde cualquier punto del establecimiento... ...se puede contemplar la torre... ...está restaurado como alojamiento... ...el edificio recoge la tradición ganadera... ...que había aquí en el pueblo... ...el viajero al llegar aquí... ...puede encontrar las tradiciones de Belalcázar... ...y conocer un poquito más la historia del pueblo". Entre su rico patrimonio encontramos... ...en la iglesia de Santiago el Mayor... ...del siglo XV. También asombra al viajero... ...el convento de Santa Clara de la Columna... ...creado en 1476... ...este monasterio constituye... ...uno de los conjuntos conventuales... ...más importantes de la provincia de Córdoba. "...el viajero cuando llega a los Pedroches... ...se encuentra un paisaje... ...de verdes, de marrones... ...de grises... ...que son el granito, la encina, la vegetación... ...el viajero se encuentra... ...rincones que todavía conservan tradiciones... ...es una zona que no es característica de Andalucía... ...puesto que estamos en el norte... ...estamos limítrofes con las comarcas... ...tanto de Extremadura... ...como de Castilla-La Mancha". "...el condado de Benarcaza... ...es un gran desconocido... ...por eso el viajero... ...se sorprende... ...cuando encuentra el rico patrimonio que hay... ...porque no lo espera". Acaba el día y con él... ...nuestra ruta... ...a través de sus paisajes de naturaleza... ...sencilla y única... ...donde las luces del atardecer... ...llenan el cielo de color. Visitar el condado de Belalcázar... ...es reencontrarse con los pasos... ...de los primeros peregrinos mozárabes... ...en su viaje hacia Santiago de Compostela. Un lugar que fascina... ...por sus paisajes... ...salpicados de encinas centenarias. También por su patrimonio inesperado... ...y al mismo tiempo... ...impresionante y bello. El castillo de los Sotomayor y Zúñiga... ...o la Catedral de la Sierra... ...resplandecen como el granito que los forma... ...y sobre el que se asientan... ...unos pueblos... ...cargados de historia. Si tienes fotografías... ...de algún rincón especial... ...que hayas descubierto... ...en tus viajes por Andalucía... ...envíalas a nuestra cuenta de Twitter... ...hasta el próximo programa... ...en el que volveremos con nuevas rutas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!